¡Suscríbete al canal! No mentira, te subía un nivel los objetos Si te salía un objeto de categoría 0 Pues te lo subía uno, si te subía uno de categoría 3 Te lo subía cuatro, etc, etc El Cursed Orb lo que hace es Es una versión más o menos como la espada de Damocles Pero con ciertos efectos también Del Sacred Orb, pero invertidos O sea, algo extraño Te duplica todos los pedestales, todos, ¿vale? Y Los objetos de calidad 3 o superiores Se re-rolean, ¿vale? Siempre te va a dar dos objetos Siempre, dos pedestales Solo que uno de ellos, si es de categoría 3 o superior Se va a re-rolear Si te sale Gotthead, se re-roleará en otro ¿Vale? De categoría X Entonces, es curioso porque es eso Una espada de Damocles Que es un objeto bueno Con un coste Vale, el coste de conseguir dos objetos por uno Es que el bueno Se re-roleará, ¿sabes? Entonces, me parece bastante interesante Me la juego Vale, me la juego básicamente porque puede haber un pedestal aquí Podemos probarlo Estoy grabando Tengo audio No olvidéis suscribiros a este canal Activar la campanita Dejando un comentario Un like Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón Muchas gracias Os como los cojones Por cierto, se vienen unos días en los que no voy a estar en casa No sé qué día estaréis viendo este vídeo No sé si hoy lunes O mañana martes O el miércoles No sé cuándo lo estaréis viendo Pero voy a estar unos días fuera de casa ¿Vale? Voy a estar en En Tenerife, en la isla Viendo a mis padres y demás Y bueno Estaré siete días En los que no podré ni crear contenido Ni haciendo directos Ni nada por el estilo ¿Vale? De hecho, ayer domingo Tendría que haber hecho el Nuzloc De hecho, preparé el directo y todo O sea, preparé el Dejé el directo programado Pero al final tuve que borrarlo Porque no tuve tiempo de hacerlo No podía Tenía que preparar vídeos y demás Para esta semana que no voy a estar en casa Y quiero empezar también a hacer nuevas cosas en el canal Tengo muchas cosas pendientes Que las voy a llevar todas a cabo Cuando vuelva de Tenerife ¿Vale? Tengo un montón de cosas pendientes Que os van a encantar, yo creo Y bueno En parte me hacen ilusión a mí Que estoy buscando hacer cosas nuevas Cosas nuevas que se puedan integrar bien En el contenido diario, ¿no? Y por cierto Creo que voy a bajar la cantidad de vídeos diarios a dos Ahora os contaré, ¿vale? Mirad Doble pedestal, ¿vale? Y bastante buenos, de hecho Tenemos la Fruit Cake De categoría 2 Que está bastante bien Y tenemos el corazón O sea, muy buenos ítems Muy, muy buenos Espérate, déjalos ahí un momento Bueno, espérate Cógete esto Si salgo y entro Están el corazón todavía Vale Eh, las lagrimillas de arcoiris Nunca había visto el efecto De la Fruit Cake El efecto visual Me encanta la Fruit Cake Creo que es tremendo ítem, ¿eh? Digo, a ver si va a haber una máquina De donación de sangre o algo Uff, la carta de miembro Podría, podría robarla De hecho, voy a robarla Ahí va Voy a robar la carta de miembro La Member Act The Member Car Ay, qué pesadito eres Moviéndote, hijo Me flipa la Fruit Cake, tío Esto con Tier Delay Es uno de los mejores Objetos del juego, ¿eh? Te lo digo La Fruit Cake Con buen Tier Delay Con un Tier Delay alto Buenas, Heria Es tremendo ítem, ¿eh? Pero tremendo ítem ¿Aquí se puede robar también? Uff, corazón de hueso Me gustaría llevármelo, ¿eh? Panic Button Una carta Vale ¿Me podría llevar el corazón de hueso? Me gustaría, ¿eh? Vale No va a haber máquina de donación, ¿no? Por lo que veo Pues me llevo esto De gratis A ver Sale secreta Por lo que veo Está debajo de la De la De la Curset, ¿no? O debajo de la tienda Vale Me llevo el S Podría estar aquí, ¿no? Negativo La sala La sala súper secreta Tengo el dilema De si está aquí Joder, no sé ¿Dónde está ninguna De las salas secretas, eh? Yo creo que tiene que estar Debajo de la Curset ¿Aquí puede estar La sala súper secreta? Es que Dudo mucho Por la disposición De la sala Vaya puñetazo La mom's pearl Y esto Shot speed Shot speed Bueno, ni tan mal ¿No? Vale Me puedo llevar Sí Ahora si me puedo llevar Corosión de hueso Claro que puedo Pues la habitación Secreta Tiene que estar Debajo de la Curset Rune, ¿no? Y la súper secreta Pues ahí Encima del boss O en la siguiente Después del boss No sé Tiene que estar aquí La secreta, tío No sé Una disposición Rarísima La de este piso, eh Una disposición Rarísima Joder con la mantequilla De los huevos Pues nada Ni secreta Ni súper secreta Un desastre absoluto Por esto voy con Caín Caín o Judas ¿Cuál es este? Este es Caín, ¿no? Vale, no puedo entrar Porque si me rompería el hueso Voy a aguantar Qué buena ¡Ay! Bastante bien, ¿no? Dos objetos del soviaco aquí Del soviaco Del soviaco, sí Libra me da un poco de pánico Va a llevar aries Que no es que sea uno de mis favoritos tampoco No puedo coger libra Libra me va a bajar mucho el daño Acabo de romper esto Vale ¿Qué es esto? Item donut Donut mordido, ¿no? Por cada vida hacia arriba Por cada objeto de vida hacia arriba Hay un 5% de probabilidad De soltar medio corazón Al recibir daño 5% de probabilidad base 100% Con 19 objetos De vida hacia arriba O sea, tengo uno de vida hacia arriba ¿No? Que es el corazón Item donut Me parece un poco mierda Este es de vitamina 5 ¿Vale? El mod de vitamina 5 Me parece bastante malo, ¿no? El ítem ese Me parece un poco Bastante malo Oye, ¿me dejáis bombas, por favor? No, ¿verdad? ¿What? ¿Qué ítem es ese que convierte en caca? ¿Acabo de convertirle en caca pegándole? ¿De qué ítem estamos hablando? Vale, espérate Me dejé la tienda Superpíldora Cupón habría estado bien, ¿no? Esta superpíldora es de vida hacia arriba 2 anti-heart containers No está mal Que no me... Déjame en paz con el donut De los cojones El donut quizá debería también funcionar Con las píldoras de vida hacia arriba, ¿no? El orbe Oye El orbe A ver El orbe no está mal El problema es que solo te garantiza Objetos de calidad 0, 1 y 2 Me parece Creo que lo de re-rolear ¿Vale? Lo de re-rolear De 3 hacia arriba No es que te vaya a dar Otro de 3 o de 4 Sino que los de 3 y 4 Creo que ya no los puedes conseguir ¿Vale? Creo que es todo Objetos de 0, 1 y 2 2 y 1 O sea, por ahora solo me están dando objetos De... De 0, 1 y 2 Bueno, con... Podríamos hacer pactos con el diablo Podríamos hacer pactos con el diablo ¿Qué decís? Venga Vamos a hacer pactos con el diablo Ya que me voy a llevar Una ingente cantidad De... De hecho Voy a llevarme el donut Ahora que estoy cociendo tantos objetos de vida Eh... Una ingente cantidad De objetos de vida Que son los que están En los rangos de 0 a 1 De calidad Igual me renta Pactos con el diablo Vámonos Vamos a hacer una ruta normal Hacia abajo o hacia arriba ¿Vale? No sé Lo decidiré a la suerte ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto es por lo de... Por la Indie Squad ¿Os acordáis del Indie Squad? Indie Squad es un objeto calidad 3 Pues se ha reguleado Calidad 0 y calidad 1 No voy a coger nada ¿Vale? Estos objetos Ah, pero claro ¿Cómo paso sin coger Gurdie? ¿Cómo paso por ahí Sin coger el de Gurdie? Eh... No Bueno, sí Ven, voy a salir bombas Toma Perks Bien Una bombita No está nada mal De hecho, mira Tenemos la Saraki secreta ya Hostia, qué piso tan grande Ah, laberinto, claro Qué piso tan grande Estamos en laberinto Vale, que voy a salir aquí Para de calidad 2 El Eternal de 6 No está nada mal Tengo que coger Gurdie Por cojones, eh Para poder pasar por ahí abajo Eh, mira Mira el gorro que lleva a muerte ¿Lo veis? El gorro que lleva a muerte Es un mod también Ya os hablaré de él Es un mod visual, simplemente Está muy gracioso Vale la pena romper aquí Para poder coger eso Porque se ha convertido en dinero Ah, por el ojo de Keeper, ¿no? Uf, casi cojo eso Ay, casi cojo eso No quería romperlo, eh Pero ha sido mi instinto natural De cuando entra en una sala A disparar Buenas, Heria Eres malardo ¿Qué es esto? System crash ¿Este deja el life? Pero si los objetos de half life Los he desactivado, creo Lock up I can see forever I can see forever Gorda O sea, la píldora gorda Creo que te revela también La sala super secreta ¿Veis arriba? Creo que la he revelado Eh, ¿qué es esto? System crash Al principio del siguiente piso Dos puntos Si el timer es inferior a 20 minutos A glitch relay trinket Or item will spawn Te hará un trinket Relacionado con los glitch O sea, ¿os acordáis del Del desafío de los objetos glitch? Aunque también había un objeto, ¿no? Que glitchaba todo Si te ha pasado a los 20 A tech relay Trinket Or item will spawn Uno relacionado con tech Este trinket es destruido En el proceso Joder, pues me lo voy a llevar Me lo llevo Vale, mapa azul Y que hay abajo Can Lata, ¿no? Se lo que me hace la velocidad Año de un orbital Que se hace 7 años por tick Y orbita relativamente lejos No bloquea Disparos enemigos Me lo voy a llevar hasta el descuento Ojetos más raros, coño Vale, eh Voy a poner una bombita aquí Así me voy a llevar el blue map también Fuck Bueno, es XL, ¿no? El piso Tenemos oportunidad todavía de Loco El rayo ese El disparo que convierte en caca Está bastante tocho, ¿eh? Está bastante tocho Tiene que ser un objeto de Un objeto de vitamina V O de Half-Life No sé qué ítenes Los convierte en caca, tío Qué pasada Uy, va Vale, roca marcada Bombita Bombita, muchas gracias Speed up Perks Bolso of Steel Voy a romper aquí El scooper Y el one friend Está muy bien, ¿eh? El scooper no Big chubby Qué pasada, tío De que no vamos a conseguir Ni un solo objeto De calidad 3 y 4 Ni uno A ver, no me gusta mucho el orbe Bueno, sí me gusta Pero no para tenerlo Desde un comienzo Si te sale, dices Bueno Puede ser un riesgo ¿Vale? El no tener ya objetos de calidad 2, 3, 4 y 5 Pero puedes ganar Solo con objetos de calidad 0, 1 y 2 Creo que puedes ganar Con objetos de calidad 0, 1 y 2 Básicamente porque coges muchos ¿Sabes? Y quieras o no Hay objetos decentes En calidad 0, 1 y 2 Vale Puede dar la vuelta por arriba Perfecto Muérete, por Dios La puta es que los objetos Si no me equivoco De daño hacia arriba La mayoría O los buenos Son de calidad 3, 4 y 5 3, 4 y 5 ¿Te imaginas? 5 3 y 4 Sara pequeña Dinero, dinero Eso es por la cabeza de Keeper ¿Vale? El dinero que estoy soltando Uepa Sin querer Eso ha sido Gimpie Ese corazoncito ha sido Gimpie Adrenalina Por cada medio Por cada corazón que me falte ¿No? Ah no, por cada medio Voy a cogerlos Una mosca Y puedo llegar a sacar Belzebub ¿Y aquí qué me das? El perfume está muy bien Y el libro de los pecados Es un poco truño Pero lo vamos a coger Para Bookworm Diarra explosiva Ghostbombs Explosive Diarrea Grande Gimpie ¿Qué es esto? Me ha dado dos cacerolas Uno de vida hacia arriba 25% de probabilidad De hacer aparecer medio corazón Cuando una explosión ocurra Voy a coger una sola ¿Vale? Una sola cacerola No sé si es de vitamina X O de Half Life Creo que es de vitamina X Vitamina V Perdón, no X La llave El Blood Cloth está muy bien Es un poquito de aumento Si arriba De aumento de daño Perdón Me voy a llevar esto también Porque esto es suerte Va, lo perdí ¿Qué bien la tienda? Ah, el Blue Map Me lo va a llevar Es verdad Voy a buscar el Blue Map Quiero mi Blue Map Y aquí podemos sacar Maimurru, no Pero bueno Un Health Up No voy a coger más objetos De Health Up Creo No quiero tener toda la vida O sea, toda la vida roja Mira cuánta vida hay en el mapa Qué locura Vale, voy a llevarme esto Y voy a llevarme esto ¿Qué había? Ah, es verdad Eh, un momento Mira, mira a este shopkeeper Que tiene la tarjeta en la boca Recordaremos esto We remember this Voy a coger esto El corazoncito por la El corazoncito rojo Por la Por la cacerola, coño Vale, hagamos una cosa Vamos a poner los clusters En la sala grande, ¿vale? Y nos vamos ya Vale Roca marcada Roca marcada Mira, casi forever Para el siguiente piso Cojonudo Vamos Pues está guay El orpe maldito este Ah, lo del trinket Es verdad Es verdad, mira Broken modem Y las tijeras ¿Roll? Lo perdí Vale Claro, ha sido por el Por el trinket No, no cojas Es mierda Te lo juro Parece que mi cabeza Piensa una cosa Y mis manos Hacen otra Pero literal, ¿eh? Mis manos hacen una cosa Y mi cabeza otra I can see Forever No quiero Bueno, a ver Es que no quiero llenarme Toda la vida roja Bueno Si me sale pacto Es worth it Si me sale pacto Joder, cuánta vida roja, tú Qué barbarity Tengo daño base Bueno, tengo blood clot En verdad Que me da un poquito más de daño Con la lagrima izquierda O cada dos lágrimas ¿Cómo funciona el blood clot? No me acuerdo Grande broken modem Multiplicando las recompensas ¿Nos pinchamos? No merece la pena, ¿no? Vale Podemos sacar bookworm Nos faltaría solo uno Y la whys me la voy a llevar Vale Me la voy a llevar Vale Vuelso of steel ¿Qué más hay aquí? Que hay demasiadas cosas Pero no No me interesa nada realmente I can see forever No me interesa nada realmente Si acaso alguna Tears up, pero Vale Suerte hacia arriba Bueno, por Dios Hostia, que feo ¿Qué es esto, tú? ¿Qué ha pasado? Se ha movido la bomba ¿Y aquí qué hay? ¿Qué me das? Otro libro Sacaríamos bookworm con eso, eh Lol Esto está arriba y abajo Están los dos lados, ¿no? La mantita y birthright No tiene efecto en caín La mantita me gustaría llevármela Alma de Deng Activa el de 6 y el de 20 El tesoro ya lo encontré La tienda Pues para tener daño base Me está carleando muchísimo La tarta, eh Es que la tarta es tremendo objeto Es tremendo ítem la tarta, eh Bien Un poquito tier delay Pum Matchbook Bueno Y el Vale ¿En serio, tío? ¿Dos corazones negros? ¿Esto es lo que me vas a dar de pacto? Lamentable, eh Bastante lamentable Bastante lamentable Y, Bull, que me des esa mierda Vale, casi forever otra vez Thank you Vale, we got the fool La corona del principio oscuro Que no me funciona porque tengo muchísima vida roja Y el espíritu vengativo No me gusta ninguno de los dos, la verdad Esto es un riesgo, ¿vale? Esto que acaba de hacer el Blood Oath Esto es un riesgo Pero teniendo la sinergia de recuperación de vida que tenemos Que tenemos mil cosas para recuperar vida Yo creo que Blood Oath nos va a carrelear bastante, eh Eso si no morimos, claro Mirad, me han roto el corazón Iba a coger el corazón ese y algo explotó en mi cara Vale, la amalgama cosa está rara ¿Me la juego? Rango ¡Uuuh! Papito Cricket ¿Pero Cricket no es de rango 3? Mierda Ahora sí te voy a reventar y te voy a reventar también ¡No, tiro! ¡Tiro! ¡Uf! Podemos jugar aquí Un poco, ¿no? Vale, sí consigo pasta Yo te juro que pensaba que Cricket era un objeto de calidad 3 A ver ¡Fuck you! Grande Gimpy como se lo marca, ¿no? Joder, Gimpy Thank you Por Dios, dame Cricket Dame el puto objeto de Cricket, bobo Mira cuánta vida Vale, creo que ahora sí merece la pena Sacrificarnos aquí, eh No deja de darme corazones Virgo Contagion ¿Qué es esto? Rueda la fortuna Nada, pero la voy a reventar, ¿sabes? Puberty Like it Todo este dinerito me viene muy rico Dios, como lo reviento con el daño base, ¿no? Y lo paralizo y lo enveneno Madre de Jesús Va a llegar esto Va a llegar esto también Me lo va a llegar todo Qué maldad, ¿sabes? Atrapa sueños Por coste 7 No me vale ya de nada Y aquí abajo que tenemos el... Capasitor El alma de Bethany Vale, no me interesa absolutamente nada Bueno, puedo hacer así Clink Clank Me lleva la batería Vale, tengo 6 tries 6 Para la cabeza de Cricket Por favor O sea, me la merezco Ahí está Tiene sentido Tiene sentido Claro, tiene sentido Ya sé yo ¿Cómo es posible? Yo pensé que Cricket Te daría calidad 3 ¿Cómo me voy a dar un objeto calidad 3? Claro, te da Cricket Pero se rerolea Puh, cantidad de objetos que tengo, ¿no? Pum, pim, pum ¿Me ha dado daño el confesionario? Espérate, ¿por qué me da daño? Ah, se me ha quitado ¿Qué es lo que tengo que ganar daño? Puh, cantidad de cosas, por Dios Eh, me voy a llevar el negativo ¿Y qué es esto? Medkit Dos vidas hacia arriba Velocidad Fields Dos Mmm, no Me voy a llevar esto Why not? No me ha dado opción A coger nada más, ¿eh? Lost soul Shoot the whoop ¿Qué sé? Voy a coger esto, tío Es que había un objeto delante ¿Sabes? Había un puto objeto delante Tío Voy a seguir caminando abajo ¡Ay, mira el tesoro! No lo había buscado Toda la vida que he suelto Isaac Hart No Eso tampoco El clicker Ips La cantidad de objetos De calidad 0 a 2 Que son una mierda, coño Vámonos de aquí Menos que cogí de full, ¿eh? Para salir de la voz rusa Porque qué pereza Otra vez XL Me acaba de dar 23 de daño Vale, corazones Muchas gracias El pacto sangriento Me acaba de dar 23 de daño Muy bien Además tengo placenta Me voy recuperando Quita en medio, por favor The sand Uh, ese me gustaría llevármelo Porque es XL Ahora Ah, por aquí no es Vale, si conseguimos otro de sand Triunfamos para el siguiente piso Porque gano una barbaridad de daño Y me curo entero Y me curo entero El que me da corazón es cuando ocurren explosiones ¿No? Mira, ahí podemos sacar mucha pasta Pero no me interesa La nota musical Incrementa el frame rate De los familiares Voy a cogerlo No sé si me vale de algo Pero Vale, thank you Buena speedrun Me está gustando No sé si me ha hecho daño No me hagas daño No me hagas daño, por favor Que quiero el pacto Me ha matado el sol Pobrecito Esto es una mierda todo, ¿no? Sí Es bastante malo todo Esa explosión Que a veces ocurre Me deja un poco como Que cojones Vale, ¿qué hay? Ojo de Guppy No está mal Y Spooky Tampoco no está mal Objetos de calidad 2 Y calidad 1 ¿Hacemos hash? Vamos a echar un par de huevos Vamos a hacer hash Why not? Un par de cojones Hostia, no me acordaba Del pinchazo Bueno, no importa Worth it ¡Ojo! Original disk Objeto de un solo uso Hace aparecer un objeto basado En Half-Life En la habitación actual Si no estás en ninguna sala especial Vale, recibirás uno random A ver Vamos a usarlo aquí, ¿no? Nancy Bombs Aquí tenemos Odd Mushroom Cojoine No Vale, ¿qué es esto? Sweet Battery Te daña por medio corazón Y recibes medio de alma Disparas lágrimas de láser En 8 direcciones Pero prefiero Purity Ah, que me puedo llevar ambos Stigmata Evidentemente Y la Flat Stone A ver esto Disparas así, ¿no? Ah, vale Ok Puta mierda Vale, Bloodshot Me llevo esto Y aquí abajo, ¿qué hay? Uh, Alabaster Pero no estará cargada Ni de coña, ¿verdad? Coin on String Moneda en una cuerda, ¿no? Un hilo Las máquinas y Vegars Que cogen monedas Tienen una probabilidad De jugar de gratis Está guapo Esto está bastante guapo Vale, Alabaster Es un problema Porque no puedo cargarlo ¿Verdad? Breakfast Me quitaría El último corazón Que me queda Pero bueno Tengo uno de ese Voy a coger Delirious No puedo hacer Voy a dar Delirious En lugar del Eternal Why not? Tutun Tutun ¿Delirious dura todo el combate? No, ¿verdad? No me gusta nada Hash Pero bueno Hey Menudas dogeaciones Se ha muerto el chiquitín De los soul Esos que están ahí En primera línea ¿Es el Delirious? ¿Ese? ¿Esos dos? Sí, ¿no? Se ha muerto Creo que estoy A uno De un montón De transformaciones Buah, cuántos corazones Por el suelo O sea, es imposible perder Con tanta vida en el suelo Eso sí Los FPS No veas Pobrecitos Vale, pues Realmente Te Te Pones súper poderoso Con objetos De 0 a 2 No todos los objetos poderosos Están de 3 a 4 De 0 a 2 Hay muy buenos ítems Qué bueno es el modem Contra este boss El modem Contra este boss Es Jesucristo No debería darme Bueno, depende De la distancia Creo Dios Madre mía Los FPS Chicos Para Para Venga Amigo mío Muérete Anda Cogen las monedas Corazón 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 Nos vamos hacia abajo Tenemos el negativo Vale Me da un miedo Cada vez que ocurre esto Vale, medio corazón Ya con eso me recupero bien Coño, me ha explotado Uh, mi Mi Osotis Dorada Y con stack El Caliz Y se hago así Caliz dorado Dropping M Gold Effect Double Me lo va a llevar El Caliz dorado Que guapo Aquí no hay nada Solo suerte O sea Me estás diciendo Que puedo Curarme Haciendo esto No está OP esto Lo de que las explosiones Me den vida Está súper OP A ver Eh, os abrís O qué Qué pesaditos Qué pesaditos Sois Ya, tu casa Papá Purra Pusa Bueno, ¿dónde está el... ¿Dónde está Satán, coño? ¿Dónde está Satán? O sea O sea Con el de 20 Y bombas Y este objeto Ahí va Me he equivocado De trinket Básicamente rompes el juego ¿No? Por ahí tampoco es Por favor Pero voy a recorrerme Todo el piso Que no cojas eso Pesado Aquí Cuando quieras Creo que me ha salido Uno de los más rotos El cabrón De Brimstone Easy fight Easy game A delirio Una polla Es que ¿Sabéis por qué se laguea? Porque hay muchos charcos De... De creep Y muchos corazones Y se generan Muchas cosas Tío La marca Pero no Claro No es la marca La hojilla ¡Eh! Esto sí me lo va a llevar Bookworm Me va a llevar eso también Y... Realmente poco más ¿No? Puedo hacer así Y así Y así otra vez ¡Madre mía! ¡Qué locura de combo! ¡Au! El Sprinkler ¿Qué dispara el Sprinkler? La Black Bean Voy a quedarme con el Sprinkler Me gusta Creo que es la primera vez Que cojo este ítem El decap attack A ver Arrojas la cabeza Y disparas desde ahí ¿No? Y si lo reactivo Vuelve a mí ¡Vaya basura! ¡Vaya basura! Decapitated attack ¿No? Decapitated attack Decap A ver esto Magis Bow Vale ¿Esto qué hacía Que los medios corazones Se convertían en uno entero? ¿Puede ser? Se iba a poner a bailar ¿Escuchasteis la musiquilla Por medio segundo? Taurus Debería haber una transformación Del zodiaco Que cuando cojas Tres objetos del zodiaco Te transformes Esto Voy a llevarme La cuchilla esta Ah, no Es una mierda ¿No? Me da 0,60 de daño Una cosa así Buah, con Taurus Easy game, easy life No 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 Pecac Ay, ha sonado la musiquita por mi segundo Coyoinet Me falta uno para Coyoinet, creo Vale, The Swarm The Swarm era No, la colmena no era Ay, tío, no me sale la palabra Enjambre, ¿no? Creo que es enjambre Objetos La blanca, el Cracket Orb Va a llegar este el Poppy Why not Vaya locura de objeto Me miro, chavales Vaya locura de run Vaya locura de run Con el Cracket Orb En fin Se puede ganar la partida Con objetos de coste 0 Perdón, de coste Con objetos de calidad 0, 1 y 2 ¿Pero por qué? Porque cogen muchos No porque los objetos de calidad 0, 1 y 2 Estén rotos Porque no lo están Pero al coger tantos ítems Pues sinergias Probabilidades Lo que sea, ¿vale? También es cierto que la Fruit Cake Esa nos ha cargaleado bastante Porque es un objeto demasiado bueno Pero en general eso ¿Sabes? Porque power up y demás Hasta que no hemos cogido el Blood Oath El pacto sangriento este Nuestro daño era el base Pero bueno, se puede Se puede Creo que el Cursed Orb Va a estar más roto de lo que pensamos Eso sí Si lo coges en el Pistio Que es en útero Pues igual no le sacas tanto partido Como si le coges al principio Que empiezas a sacar doble ítems A punta pala Pero bueno, está bueno Está divertido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!